Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Más informes al 0981-500-5036. Más informes al 0981-500-5036. Más informes al 0981-500-5036. Más informes al 0981-500-5036. Más informes al 0981-50036. 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 Ave María Purísima, sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy Nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los matrimonios Por los difuntos Música Música Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Para Jesús hay un antes y un después de Juan. Antes guiaban las escrituras de los profetas y la ley Y después el Evangelio da sentido a toda la Biblia, sea antes como ahora. Los discípulos padecen la realidad de la violencia contra el reino de Dios. La sufrió el humilde Juan Bautista al ser martirizado, el pacífico Jesús al ser crucificado, los cristianos perseguidos y asesinados, el Evangelio rechazado en muchos ambientes materialistas. Iniciemos con nuestra Eucaristía cantando. Música 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos haciendo nuestro camino en este tiempo de Adviento preparándonos al nacimiento de Jesús. Estamos ya en esta segunda semana. La Palabra de Dios, como siempre, viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece para que preparemos ese pesebre, es decir, el pesebre interno que es nuestro propio corazón, nuestra propia vida, donde quiere nacer, quiere anidarse el Señor. Pero al mismo tiempo también sería muy interesante que cada uno de nosotros tenga ese pesebre externo, también en su sala, en su comedor, en su cocina, donde sea, pero que nos recuerde que el Señor está muy cerca de llegar. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía nos ponemos en su presencia, nos reconocemos limitados y pecadores y le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Haz, Señor, que nos decidamos a preparar los caminos de tu Hijo y por el misterio de su venida podamos servirte con un corazón limpio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías Yo, el Señor, soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha y te digo, no temas, yo vengo en tu ayuda. Tú eres un gusano, Jacob, eres una lombriz Israel, pero no temas, yo vengo en tu ayuda, oráculo del Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel, yo te convertiré en una trilladora afilada, nueva, de doble filo. Trillarás las montañas y las pulverizarás y dejarás las colinas como rastrojo. Las aventarás y el viento se las llevará y las dispersará la tormenta y tú te alegrarás en el Señor. Te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua en vano. Su lengua está reseca por la sed, pero yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las cumbres desiertas y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en estanques, la tierra árida en vertientes de agua. Pondré el desierto cedros, acacias, miertos y olivos silvestres. Plantaré en la estepa cipreses, junto con olmos y pinos, para que ellos vean y reconozcan, para que reflexionen y comprendan de una vez que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. El Señor es compasivo y misericordioso. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud, les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente. Y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en esta jornada, como siempre, haciendo nuestro camino hacia la Navidad. Es decir, hacia el nacimiento de Jesús. Hemos repetido tantas veces que el pesebre verdadero es nuestro corazón, es nuestra vida. Upepepeñande yara ouanayeva. Upepeleañande yara onasebara. Nosotros somos el pesebre y entonces nos vamos preparando con estas celebraciones, con estas eucaristías en el día a día. Ñajendú ponáquea, entonces peñande yarañeea, llevamba, eshapa, ñandere noi, ñandere atoi, opocopocope, y ñandereaje, ñandere. Bueno, en duponáque, peseñee, para que podamos cambiar de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo. Me centro principalmente en esta primera lectura que hemos escuchado del libro de Isaías. Isaías nos acompaña durante todo este tiempo de Adviento. Y es tan hermoso que escuchemos a un profeta que está mirando hacia el futuro y que nosotros también estamos caminando hacia un futuro para mejorar nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra propia vida. Y él nos decía justamente, yo soy el Señor el que te sostengo de la mano. Queridos hermanos, el Señor aquí se está revelando por medio del profeta Isaías y le está diciendo al pueblo Checo y menen diegne, anique, guillete, estoy a tu lado, te sostengo con la mano, es decir, te acompaño. Habíamos dicho anteriormente en otras de las homilías que nuestro Dios no nos abandona. Una vez que Dios nos ha creado, no es como aquel Dios lejano que construye su templo o va, entra adentro y embotó, bebé, ah, ojalá, donde toda la gente lleva. No, es Dios mismo el que sale. Y esto hasta tiene mucho sentido con lo que el Papa Francisco hoy insiste, ¿verdad? Con una iglesia en salida. Porque si nosotros somos ese alter Christi, ¿verdad? Ese otro Cristo, como Jesús también, fíjese, en el Evangelio siempre se pone en camino, busca al pecador. Es ese buen pastor que va detrás de la oveja descarriada. Así también en el Antiguo Testamento, en realidad en el Nuevo Testamento y en la persona de Jesús, nosotros volvemos a entender que es Dios el que nos busca. Por eso tenemos la encarnación, el 25 de diciembre, lo que nosotros vamos a celebrar es la venida de Dios, de un Dios que nos busca, que nos trae la salvación. Dios mismo que viene hoy. ¿Qué peñan de apetepea lleva? Aopeya veí, o guataseñan de endie, o mejan guáñan de pepu a cabez, ñeikotebe bañaína. Algunas veces somos flojos, algunas veces estamos muy débiles, pero es en ese momento en que el Señor viene, nos acompaña y nos da la fuerza. Como dice aquí Isaías justamente, soy tu Dios, el que te sostengo. Dios está con nosotros, queridos hermanos. A ni que na ñañe momo y peñante yaragüe, al contrario. Y si por A o por B motivo nos hemos alejado del Señor, porque en ciertos momentos difíciles de nuestra vida nos hemos equivocado, incluso nos vamos detrás de otras sectas, detrás de otras religiones, de cuestiones esotéricas y así muchas cosas. Entonces, a veces con ahí la gente está en mi peñita guálleva y cangúan en la fe, ¿verdad? Y entonces eligen, pero eligen erróneamente, pensando que el Señor les abandona, que el Señor nos abandona. Dios nunca nos abandona. Quisiera simplemente hacerles reflexionar un poco sobre ese caso, ¿verdad? Que ustedes deben conocer, porque habrán escuchado tantas veces, de aquel que se quejaba con Dios, ¿verdad? Y le decía, Señor, vais a guáñan de Yarabí donde que me has abandonado en el momento más difícil. Y yo me di cuenta, dice, porque iba caminando. Primero, cuando tú me amabas, ahí cerca de la playa, dice, en cuanto caminaba, miraba hacia atrás y veía dos huellas que quedaban en la playa. Y en el momento más difícil, dice, Señor, cuando yo estaba solo, cuando yo estaba ahí con problemas y dificultades, miraba hacia atrás, dice, y solamente veía una huella en la playa. ¿Y cómo es eso, Señor? Eran mis huellas, dice, tú me has abandonado. El Señor ahí le responde y le dice, Hijo mío, nunca te he abandonado. Esa única huella que veías en la playa eran mías, porque verdaderamente yo te estaba acompañando y te sostenía en mis brazos. En ese momento yo te tenía en mis brazos. Esto entonces es para reflexionar, queridos hermanos, y es lo que el Señor hoy nos dice a través del profeta Isaías. Y estamos caminando hacia esta renovación, ¿verdad? Porque preparar el pesebre quiere decir dejar entrar de nuevo a Dios. Dejemos las cosas negativas, las cosas que nos llevan por un mal camino, erróneamente, en falsas religiones, nos hacen pensar mal de Dios, nos hacen pensar mal de nuestros hermanos, nos hacen pensar mal de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Eso no es así, queridos hermanos. El asunto es que nosotros entonces estamos enfermos. Fíjense también cuando ustedes se encuentran con alguna persona que está enferma. Normalmente los que están enfermos también psicológicamente o que están enfermas, psiquiátricamente, ¿qué les pasa? Siempre la culpable de la PMA y APG no deben. Siempre, siempre. Su mamá que le cuida, su papá que le cuida. Se dice, está, ya hemos invitado a mí que psiquiátricamente, ¿verdad? Estaban mal, que incluso después le teníamos que llevar para tratarle, ¿verdad? Hasta en situaciones difíciles. Pero siempre que una de ellos contra su mamá o contra su papá o contra alguien que estaba en... Siempre, siempre. Son los otros y sobre todo esas personas que más le quieren son las que, según él, están en contra suyo. Pero no es así, queridos hermanos. Y eso es lo que pasa muchas veces también con nosotros. Ese que te dio la vida, ese que te quiere y que está buscando todo lo mejor para vos, sin embargo, para vos ese es el peor. Pero eso es porque vos entonces estás enfermo. Estás enfermo ante el Señor. Estás enfermo en tu espiritualidad. Estás enfermo profundamente y entonces estás buscando desesperadamente. Y entonces psicológicamente y hasta algunos llegan hasta el exceso, ¿verdad? Psiquiátrico también, ¿verdad? Entonces todo aquello que Dios te está ofreciendo es como una cosa. Hoy el Señor nos vuelve a decir, hijo mío, yo soy tu Dios, el que te sostengo en la mano. No temas, yo vengo en tu ayuda. Qué lindo, yo vengo en tu ayuda. Pero para eso entonces tenemos que hacer un camino. Para que el Señor pueda entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, en este tiempo que está por llegar, que será la Navidad del Señor. Ahora por eso es adviento, advenire, preparación, aquello que está viniendo. Pero tú eres un gusano, Jacob. Eres una lombriz, Israel. Pero no temas, yo vengo en tu ayuda. Y tu Redentor es el Santo de Israel. Y aquí nos dice justamente, y el Señor reconoce. Yo sé que tú eres un gusanito, ¿verdad? Yo sé que tú eres una lombriz. Es decir, somos nada, somos limitados. El Señor sabe que nosotros podemos equivocarnos, que podemos ir detrás de falsos dioses. Podemos buscar solamente el dinero, podemos buscar solamente el poder, podemos buscar solamente el placer, podemos ir a otras sectas, podemos ir a otras religiones. Justamente por qué. Y por qué tenemos esta característica nuestra, que es la debilidad. Isaías nos dice, eres un gusano, eres una lombriz. Y por lo tanto tenemos que reconocer esa limitación. Y reconociendo esa limitación, volver a confiar en el Señor y decir, Señor, verdaderamente necesito de tu mano, necesito de tu presencia. Queridos hermanos, vamos a seguir nuestra Eucaristía, pensando siempre bien arriba, pensando allá en lo alto. El 25 de diciembre tiene que ser un día de renovación total, porque el Señor vuelve a nacer en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro corazón. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada petición respondemos, ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Para que, bajo la acción de Dios, la Iglesia, con humildad y espíritu de gratitud, dispense su misericordia y perdón a todos los hombres, oremos al Señor. Ven pronto, Señor. Para que el Santo Padre, los obispos y sus colaboradores, encarnen la bondad de Dios y manifiesten a todos que Jesús es el Mesías esperado, que nos da la verdadera libertad, sacia nuestras carencias, alivia nuestros sufrimientos y nos conduce a la plena felicidad, oremos al Señor. Ven pronto, Señor. Para que cuantos padecen la guerra, la increencia, la agresividad de las sectas y la desesperanza, reconozcan en Manuel a Dios, que camina con su pueblo y que quiere darles su paz y su felicidad, oremos al Señor. Ven pronto, Señor. Para que cuando venga el Señor, sepamos reconocerlo y nos conformemos en sus testigos fieles, oremos al Señor. Ven pronto, Señor. Padre bondadoso, escucha nuestras súplicas que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mi sueño, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad será amarte y seguirte buscando, hacer tu voluntad. Nuevailtrifa. Amén. Réal, recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil promesa, que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí Les llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí Hoy me abandono en ti Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Recen hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Acepta Señor estas ofrendas que hemos tomado de los mismos dones que tú nos has dado Y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el cielo Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina En el seno virginal de la hija de Sion Ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles Y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María En ella madre de todos los hombres La maternidad redimida del pecado y de la muerte Se abre al don de una vida nueva Así, donde había crecido el pecado Se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria diciendo Santo es el Señor mi Dios Dino de alabanza Es a Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Dino de alabanza Es a Él el poder, el honor y la gloria Osana, 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 Osana cantamos para él. Bendito el que viene, nombre del Señor, por todos los santos cantamos para él. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé. Los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir aquella oración que el Señor mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, miembros de esta comunidad, miembros de este Paraguay, de nuestra iglesia paraguaya, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos, Señor, la paz, la alegría, el entendimiento, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás. Mi Jesús, de verdad, estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo, sí. De tanto amor, te entregarás, en la cruz y en el altar. Todo un Dios escondido en un pan, todo un Dios escondido. En un pan. En un pan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en paz. Demos gracias al Señor. Y que tengan una buena jornada. Nos consagramos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Madre, 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 Madre. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? ¿Cómo tenemos que peregrinar? De una manera profunda de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo. Porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, como Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de CAACUPé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis, les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En el año de la palabra, Ñande Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Estamos en el bloque de Ñande Yarañeé en que compartimos hermosas, hermosas experiencias de laicos, de religiosos que han hecho y siguen haciendo cosas hermosas. Así como dice Jesús, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Ya yo bebé, ya estuve sin casa, estuve sin techo, estuve sin escuela, pero fuiste capaz de ayudarme para salir adelante. Este es el ejemplo hermoso que ha comenzado con las villas salesianas del limpio. También en Capiatá fueron las primeras. El padre Sanardini que ya nos hizo una primera introducción. Ahora estamos hablando con los que estuvieron ahí desde el inicio y que conocen toda esta historia de cómo se fueron adquiriendo también estas tierras, de la problemática que actualmente también estamos teniendo sobre estas tierras, ¿verdad? Pero que poco a poco se van sorteando. Me parece que es importante mirar este aspecto del trabajo social sobre todo, porque esta es nuestra historia de salvación. Entonces seguimos un poco contigo con esta historia, si nos podés decir cómo comenzaron estas construcciones, cómo vos estabas diciendo que 10 años después podían tener su título, que incluso habían tierras comunitarias donde ustedes trabajaban. Y en fin, toda esta problemática que actualmente también tenemos. Sí, hay que resaltar que en ese momento, yo no sé por qué habrá sido, había una escasez de trabajo. Estamos 83, ¿verdad? 83, 84. Y muchos hombres no tenían trabajo, las familias no tenían la mayoría de trabajo seguro. Tenían que venir a Asunción a buscar una changa, un empleo, había algunos albañiles. Pero había una dificultad económica. Pero la gente se ingeniaba. Se hacían también ollas populares. Yo me acuerdo que el país Cleva conseguía con sus amistades y llevaba para hacer ollas populares. O sea, que esas cosas ya existían ollas. Ya existían, ya existían. O sea, no era una cosa nueva por el virus. No, ya se hacían, ya se hacían en las villas. Se compartían ya. Interesante. ¿Y cómo compartían? ¿Las familias? Las familias, las familias. Las mujeres organizaban eso. Siempre había dentro de cada villa un consejo. Y los consejos vecinales sí o sí estaban integrados por mujeres. Ya. En todos los consejos. O sea, en la estructura, ¿cómo es? Las casas, la iglesia, salón comunitario, una plaza. Un lugar de deporte. Un lugar de deporte. Deporte y un salón comunitario. Un salón comunitario donde... Pero antes del salón comunitario, las reuniones eran al aire libre, no existían. Claro, no. Y se comenzaba. Claro. Mango huibe decía el país. Mango huibe, como decía el país. Así fue. Y inclusive no había mango. No había moca ya lo mismo. Moca ya. Solamente cocotero había en Don Bosco. Esa zona, sí, sí. Sí, arasá. En arasá o en... Arasá. Arasá y huibe. Sí, así mismo. Y también la fruta que se consumía. Claro, claro. Bueno, entonces, las reuniones primero al aire libre. Pero esas reuniones eran obligatorias y tomábamos lista. Se llamaba lista de la persona. Entonces, las personas que no asistían eran marcadas. Tenían que asistir porque o si no, no seguía el ritmo. Claro. Tres, tres... Ausencia. Ausencia y se le notificaba, se le avisaba, se le llamaba la atención. El consejo vecinal primero le llamaba la atención. Y muchas familias, como decía antes, se alinearon. Porque si no se adaptaban, estaban obligados. ¿Y en qué horario hacían esas reuniones? Los domingos. Ah, domingos. No, entre semana, pero a la tardecita, cuando ya volvían del trabajo. No volvían. Claro, exactamente. ¿No entraban colectivos hasta ahí? No, no había, no. A pocos kilómetros de Iguatá, eso. Y Lombardía quedaba del casco urbano de limpio 1.500 metros. 1.500 metros. Sí, y Don Bosco, cinco kilómetros. ¿Cinco kilómetros? Cinco kilómetros. ¿A Aguatá la gente era cinco kilómetros? Aguatá, sí. Bicicleta. O sea, alumnos que venían caminando cinco kilómetros, no bicicleta no tiene el Coy. No tiene el Coy. Estaban caminando, caminando. No había servicio urbano de transporte tampoco. No había. Y yo ahora me voy por ahí todo asfaltado. Autopita, pero... Increíble, pero ¿por qué? Por el trabajo de la gente. Claro. La gente se organizaba en la villa y ha formado su comisión. Ahora justamente ella es clemencia que después va a contar que su cuadra ahora acaba de terminar el empedrado. Una cuadra, ¿por qué? Porque esas personas, esas familias de esa cuadra se organizaron. Para hacer y lo lograron. Entonces, la gente tenía que entender desde aquel momento que si uno no está organizado, la ñan de ñoreís, la ñan de moriá, juramos, no podés. Siempre la ñan de chapita. La ñan de chapita. Entonces, ¿dónde está la fuerza de la comunidad? En la unión de la familia. Entonces, la unión de una villa entre todos. Y después también ya hacíamos reuniones intervilla para integración y para aprender de la experiencia. Entonces, la gente jugaba en la partida de Intervilla. Oye, no, la intervilla. La gente jugaba en hoy. Oye, hay fanáticos que ustedes ahí y lo metan. Y ¿sabes qué pasó? Que la linda experiencia del partido de Najaí, solamente Coimbae. No me diga. De mujeres. Gente, gente. Yo recuerdo que en una. Había más fanatismo por el partido de las mujeres que de los hombres. Coimbae, con alguien reaviva, hay que hacer de vuelta. Pero era impresionante el fanatismo del partido de las mujeres. Villa contra Villa. No, es verdad. Es verdad. Pero de esa experiencia, después se fundó un club que se llama, que tiene por nombre Inter. Porque se originó que es de la Intervilla. Que está participando, está en Villa Don Bosco y está participando hace ya 25 años del campeonato de la Liga Limpeña de Fútbol. Quiere decir que ustedes le amaban mucho al país San Ardín y nada. Porque Inter es algo de Inter. Inter también, sí. Inter de Milán. Inter de Milán, exactamente. Pero vos era así de Inter. Claro, porque de ahí viene también. Inter de Milán y Inter Villa. Sí, claro. Y no, es fácil mantener un club. Así tiene su costo. Y todo es costeado con el esfuerzo de la gente, de la dirigencia. Pero lo que vemos que es tan importante porque hace que a través de este deporte vos puedas evitar. Que muchos jóvenes, aunque haya colegio en la comunidad, no van al colegio y no asisten tampoco a la escuela. Y entonces lo que queda es que a través del deporte puedan gastar su energía a anijos a la adicción, la drogadicción. Pero también hay, no vamos a decir, no nos vamos a negar, también existe. Pero sin el deporte y sin esas actividades recreativas, tal vez hubiera sido más cantidad de jóvenes que hayan tenido que estar dentro de la drogadicción. ¿Cómo entraba un poco ahí? Porque el padre Sanardini, el padre Rubio, el padre Cleo, me llamó Salesiano. Salesiano. El espíritu Salesiano. Porque ahora que me hablaba del deporte y me hablaba de estas cosas. Los Salesianos. Los Bosco, esa Peñandura, esa formación Salesiana, ¿cómo fue entrando? Fue entrando porque después también se integraron con nosotros ex-seminaristas Salesiano como Rivas, por ejemplo. Amado Rivas y los mismos Salesianos que estaban con nosotros en los países, lógicamente, nos dimos cuenta de que era necesario la distracción. Es necesario una actividad porque los niños. No, es que uno viene y se mete en el vicio. No, 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 la cerveza, la caña, no, no, no. Entonces, y todas las villas estaban bien calculadas para que tenga su espacio. Todos tienen su canchita, su canchita de volei, de piqui, de fútbol. Estaba bien organizado. Y su reserva de tierra para las actividades, ya sea de deporte o agricultura, huerta, recreación, arborización, reforestación, etc. Porque eso también es muy importante. Y digo yo que tenía una visión de futuro impresionante el Padre Sanardini para que en aquel, hace 35 años atrás, ya haya pensado que cada villa necesitaba un espacio verde donde tenía que tener sus árboles para respirar el oxígeno puro, el aire puro. Y también para tener nuestra recarga de agua. Claro, la fuente. Muy bien. Entonces estamos así conversando un poco de estos inicios y experiencias hermosas, ¿verdad? De un trabajo social, en este sentido, de las villas salesianas de limpio. Vamos a volver próximamente y vamos a seguir porque me parece que es algo que tenemos que volver a hacerlo actual, actualizarlo. Hay tanta gente que sigue necesitando, ¿verdad? Un lugar donde vivir y sobre todo con una visión así tan amplia y tan linda. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás. Pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos como Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola es sobre la oveja perdida, ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dragma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.